Lo anticipamos antes de la pausa, fin de semana electoral en el país en Río Negro, se elige gobernador. También en la provincia de Santa Fe se espera impacto a nivel nacional respecto del padrón electoral de todo el país. Elecciones el domingo en Santa Fe se van a elegir gobernador y vice, pero también 50 diputados y 19 senadores provinciales, 42 intendentes, además de comuneros y concejales. Y se va a dar estas elecciones en un escenario de cerrada puja electoral, ya que los candidatos del Frente Progresista, Cívico y Social, Miguel Lipschitz y Del Pro, Miguel Delcel, llegan a un virtual empate técnico. Según las últimas encuestas, Lipschitz estaría superando por menos de dos puntos a Delcel, en tanto que Omar Perotti, del Frente Peronista para la Victoria, estaría a escasos cuatro puntos de distancia, tras registrar un fuerte repunte luego de las primeras realizadas el 19 de abril pasado. Un posible triunfo del Frente Progresista sería clave, no solo porque lograrían retener la gobernación en una provincia atravesada por la narco-criminalidad, sino porque además, a nivel nacional, le permitirá a los socialistas recuperar aliento tras el renunciamiento de Hermes Wiener y le daría un espaldarazo a la precandidatura presidencial de Margarita Stolbizer. Pero justamente cuando estaba culminando el cierre de campaña del Pro, allí estaba Miguel Delcel, también Carlos Reutemann fue agredido. por un grupo de personas que estaba participando justamente de ese escenario. Miguel Delcel, que fue el marco del cierre de campaña de Delcel, así se presentaron integrantes de organizaciones de inundados, quienes lo esperaron a Reutemann a la salida de la conferencia de prensa y hubo forcejios y empujones. También se increpó a Reutemann al grito de traidor por la venta del banco de Santa Fe, además de personas que habían sufrido las históricas inundaciones en la provincia. El senador debió ser retirado por personal de seguridad, abandonó el hotel Los Hilos, donde tuvo lugar el encuentro con la prensa, allí lo podemos ver entre la gente. Y luego, bueno, hubo integrantes de la carpa negra de los inundados y de la marcha de las antorchas que le tiraron huevazos en el lobby del hotel mientras lo insultaban y le recordaban justamente la cifra. 130.000 inundados en el año 2003 en la provincia de Santa Fe.